hola hola como están una vez más estamos aquí en mi canal tu canal mi nombre es Elizabeth para los que no me conocen y para los que me conocen que creen sigue siendo Elizabeth en esta ocasión vengo a enseñarles algo que yo quería enseñárselos ya de hace tiempo la verdad que ya tiene tiempo que lo compré y se me hizo súper económico y barato porque yo lo he visto en facebook en 80 pesos 150 y ya ven que ahorita con la pandemia la gente se aprovechó y las cosas les empezó a dar más caras como las mascarillas guantes los desinfectantes todo eso lo empezaron a dar más caro pero es esta careta le llaman creo careta este yo la compré en el ahorrera y se me hizo muy barata así que quise compartírsela anteriormente yo quería hacer un vídeo de cómo hacer caretas porque es muy fácil hacerlas sobre todo si reciclamos las botellas desechables pero por ahí había visto empecé a ver muchos vídeos de cómo hacer las caretas con las botellas desechables y dije bueno me ganaron la idea y ya no la hice pero bueno en esta ocasión se los voy a enseñar la careta que compré es súper barata me costó sólo en 40 pesos creo menos de 40 pesos menos de 40 pesos me costó y pues bueno en esta ocasión les voy a enseñar la careta que compré vamos a verla y sobre todo también les voy a enseñar la forma de que si lo que es el plástico se te daña lo podemos reemplazar igualmente con una botella de plástico podemos reemplazar el cuadro de plástico y pues ya tenemos nueva careta así que o igual comprar el acetato el acetato lo venden en las papelerías están de tres pesos creo hace mucho que compré para hacer este cuadro no está caro y pues sí así que vamos a ver la mascarilla y una vez vemos cómo vamos a reemplazar lo que viene siendo el acetato o plástico vamos a ver y pues bueno esta careta protectora la compré en el promoción apagada aclarando y pues bueno esta viene así dice que es una careta protectora reutilizable fácil de desinfectar protege ojos nariz boca careta pet antiempañante de 0.2 mm banda ajustable y estoy súper emocionada porque yo quería hacer una de estas obviamente ya tenía tiempo queriendo hacer pero no tenía diadema y cuando compré diadema ya había pasado mucho tiempo y ya no lo hice el chiste es que quería mostrarles este que compré que salió muy barato yo lo estuve viendo en el facebook en 80 la más barata que vi en 80 pesos y otras más caras en 150 200 pero este me salió en 39 pesos creo y viene así viene muy sencillo como pueden ver aquí vienen las indicaciones viene lo que viene siendo la cinta para ajustarse y lo que viene siendo el plástico y viene muy sencillito yo pensé que venía más más no sé más más culo y sé que esto se mete aquí a este yo supongo que te lo cortas en la cabeza si pues ya que así ya no te queda pegado en lo que es la cara y pues se me hace bien está bien para los 39 pesos que me costó yo creo que está bien porque como les decía yo sabía que estaba más cara así que yo siento que está bien por 39 pesos ya podemos tener nuestra careta lo que no entiendo que es el dibujo no sé si lo puse bien pero ya está atrás no lo vamos a poner y bueno amigas y amigos lo que más me gustó de esta careta es que viene con un molde en lo que viene siendo el cartoncillo viene un molde con las medidas para que cuando se te dañe el plástico lo hagas tú mismo ya sea con un acetato o una botella desechable que es con lo que yo haré para mostrarles cómo hacerlo estaré utilizando una botella de estas lisas y lo vamos a recortar la parte de abajo y de arriba con una navaja vamos a ver Ya que recortamos, ahora vamos a marcar así con un charping o plumón, así de esta manera. Para después de cortar con tijeras, así. ¡Suscríbete al canal! Ya que recortamos, ahora vamos a recortar por donde irá la cinta con una navaja, así. ¡Suscríbete al canal! Y este fue mi resultado. Así es como quedó mi careta. Para la parte de atrás puedes utilizar de estos que venden en Parisina o también puedes encontrar de estos en alguna mochila vieja que tengas. Se lo quitas y pues ya tienes tu plástico para lo que es la cinta y listo. Y este fue mi resultado. Así es como quedó mi careta. Si te gustó este video no olvides que me ayudas muchísimo. Si me regalas un like, te suscribes aquí abajito en el botoncito rojo. Activas la campanita para que cuando yo suba un video, yo te notifique y no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos en un siguiente video. ¡Bye!